Lo principal de conocer una enfermedad es saber cómo diagnosticarla y cuando sé diagnosticarla correctamente, saber cómo tratar. Tú puedes saberte la última guía de hipertensión, de hipidemia, shock séptico, etc. y aplicar el manejo del último antibiótico, si consideras conveniente o una combinación de o vasopresores de la última guía. Pero si ese paciente tiene un shock cardiogénico, el paciente igual va a morir. Entonces, si uno supiste reconocer un paciente que tiene un infarto con la evolución del infarto de shock cardiogénico, yo le estoy dando antibióticos de acuerdo a la última guía de sepsis. Entonces, si el diagnóstico es incorrecto, el paciente igual va a fallecer. Teóricamente estoy dando un tratamiento correcto, pero el diagnóstico no era el indicado. En este caso, más que diagnóstico incorrecto o en depresión, yo lo veo como un no diagnóstico o un no reconocimiento. La mayoría de médicos se van al osomático, al dolor, que es la causa más frecuente de consulta. No voy más allá. La mayoría de pacientes que yo he manejado con depresión son pacientes con dolor crónico. Y dentro de ese dolor crónico es fibromialgia, que es otra enfermedad que no se diagnostica. La ventaja de la fibromialgia es que se trata con antidepresivos y te maneja las dos cosas. Pero cuando tú conversas con ellos, están soportando dolor meses, algunos años. Han ido a varios médicos y cuando tú conversas con ellos, empiezan algunos a llorar. Algunos te cuentan que tienen problemas con sus hijos. Que algunos hijos, inclusive, por una paciente era drogadicto, etc. Cosas que van saliendo cuando tú vas hablando más con el paciente. Pero si para mí, yo, ¿qué le duele la cabeza? ¿Cuánto tiempo? Dos meses. Entonces, un antiinflamatorio, un relajante muscular. Si voy más allá, inclusive, vaya a hacerse terapia. Pero si vuelve de nuevo a su entorno, con su hijo de nuevo, que le roba plata, etc. No he hecho nada. Más o más que quise acalmarle ese día el dolor. Entonces, en cuanto a la depresión, creo yo que va más un tema de que no se quiere reconocer o no se sabe reconocer cuando un paciente está deprimido.